Saludos por todos ustedes, muchachos, muchísimas gracias ¿Qué plan tienes para Hellman? Tengo que consultarlo con la almohada Mejor rentamos cuartos aquí Pillamos uno, ¿no? Noa tiene dos camas en cada cuarto, nos ahorramos un poquito No es lo que tenía pensado ¿Y? ¿Qué tenías pensado? ¡Ojo! Solo me alegro de haberte conocido Uy, no, la virgüe Entonces podríamos celebrarlo, ¿no? Pero hoy no, estoy muerta Esto fue un poco incómodo Noa, queremos un cuarto, dos camas, nada más esta noche Iré a dormir un poco Bueno, me parece que me quedo con la cerveza